Muy buenas, esto es Le toca jugar a Sauron, el canal sobre los juegos de mesa de autor Hoy vamos a hacer este, jugando en solitario, número 12 Para continuar esta campaña que habíamos empezado O estos escenarios en solitario de este juego de It's a Wonderful World Hoy toca el escenario número 3, la conquista del espacio Vale, antes de nada, pues ya sabéis, en nuestras redes sociales Le toca jugar a Sauron, tanto Instagram como Facebook Jugar a Sauron en Twitter Y luego en nuestros canales, tanto YouTube como Twitch Le toca jugar a Sauron Vale, quito esto para que no moleste Y vamos a continuar con nuestros escenarios Recordad que los dos anteriores, pues conseguimos llegar Uno a plata y otro a bronce A ver si este llegamos al mínimo o no Bueno Escenario, la conquista del espacio El líder supremo examina el mapamundi inquieto Su humor empeora por momentos ¿Por qué no aquí, Gran Vizir? Es uno de nuestros protectorados, señor Y aquí responde No tengo todo el día Señor, es una de nuestras marionetas El líder rompe en dos el mapa y se levanta La Tierra se me ha quedado pequeña Vamos a mirar más allá Gran Vizir informa a la División de Desarrollo Espacial De que por fin estamos preparados Para llevar esperanza y felicidad a otros planetas Así lo haremos Vale, las reglas Pues toma una carta por Una carta de Imperio por la cara B Que como siempre, pues sigo jugando Con la República de Europa Vale, ahí la tenéis Y nada, por la cara B Que es esta Que es la común para todas Te da la producción, te das igual Y coloca las siguientes cartas de Desarrollo Que es Tecnología Desconocida Escuadrón Aéreo Base Lunar Y Laboratorio ¿Vale? Al final de la partida Pues como siempre Hay que, estas cuatro Por lo menos hay que hacerlas Y nada Pues aquí la puntuación Que si no me equivoco Aquí Llegas mejor a la plata Porque es a 90 O sea que Yo creo que va a costar más aquí hacer puntos Por lo que veo Necesitas menos puntuaciones Vale, pues nada Vamos a comenzar como siempre Bueno, aquí tengo las rondas Del modo solitario Ya sabéis que se juega el modo solitario Como siempre Y tengo aquí Que está casi fuera de cámara Uno de los Modos solitarios O sea, uno de los modos solitarios La última ronda ¿Vale? Para que Lo que Como estáis viendo A ver si así lo veis un poco mejor Pues echo Un poco Zoom más de la cámara Entonces para que esté un poco más Dentro la partida En este juego que se puede hacer En este tipo de juegos Pues bueno He metido un poco más el zoom Espero que se esté viendo Bien Y bueno Pues por eso hay algunas cosas fuera Pero lo importante de la partida Se ve un poco más cerca Y yo creo que así Un poco mejor Venga Pues vamos a comenzar Empezamos por aquí Y la primera ronda De Este De este escenario Y pues A ver Ya de siempre Producción Dos verdes Voy a hacer dos de materiales Una de energía Y una de ciencia Aquí se van a ir Los dos materiales La de energía Se va a ir a una de estas Y una de ciencia O sea que Lo suyo Bueno Estas como las tengo que hacer todas Esta me va a dar ciencia Lo suyo es que intente Fabricar esta ya de primeras Vale Pues a ver Con esto reciclando Lo que sí que tengo que conseguir Es Me va a dar más ciencia Esto me va a dar O sea Esto me va a dar más exploración Esto más ciencia Estos son puntos Esto me va a dar más ciencia Que sí que lo voy a necesitar Así que esta sí que me la tengo que quedar El centro de investigación Y ahí está el supernador Que me da más ciencia Pero Bueno Me da puntas de victoria Pero yo creo que estas Ya las voy a ir Reciclando Voy construyendo cosillas Por aquí Vale Y el triángulo de las bermudas Me va a dar más Bueno Son cuatro puntazos Me da una de Y una de ciencia Entonces Si consigo fabricar Luego esta Vale Ahora con dos De materiales Y una de energía Solo me faltaría Aquí Reciclar una de materiales Para construir esa Así de primeras Y de ciencia Pues va Ahí uno Podría reciclar otro Estos dos de ciencia Por ejemplo Y así va otro por aquí Por ejemplo Si termino esa Me interesa Y estas dos A las que puedo reciclar O intercambiar Para ver si me sale Otra de ciencia No Pero me quedo con esta En la que lo pienso Ahí para fabricarla Y estas tres La reciclo Son Esta Que me da Una de materiales Que mismamente Pues va aquí Esta voy a dejar ahí En descarte Y estas dos Pues el super soldado Así el dirigible La reciclo Para que me dé Las dos de exploración Así ya tengo Dos aquí Vale Pues vamos a Turno dos De esta primera rota Y pues Vale Por aquí Con todo esto Ya pues Prácticamente Te voy reciclando Necesitaba Dos de energía Para hacer esta No Aquí ya tengo La de energía Necesitaba Uno de De estas Esto es lo que necesito Esta la voy a reciclar Antes de nada Que si no se muere Para poder terminar El centro de investigación Que con el centro De investigación Así produzco tres Vale Y ahora necesito Energía El oro también Que me va a hacer falta A ver si me sale Luego hago una carta Para fabricar oro Si reciclo esta Ya casi la tengo terminada Me va a dar más ciencia Con esta de ciencia Esta de energía Y esta de ciencia Me interesa obtener Esos materiales Yo creo Esta sí que la voy a acabar Construyendo Y ya me va a dar Dos de exploración O sea dos de ciencia Lo decía Lo decía Para ver si en la primera ronda Ya también producía esto Y me da un cristal Entonces Sería Jugármela A ver si me sale Con esas Esta El rompehielos Así que la reciclo Me da una de exploración Y me faltaría Otra de exploración Entonces Ahora mismo Estas dos Son las que no me hacen falta Porque lo voy a acabar produciendo Entonces Estas dos Hago el intercambio De dos por cinco cartas Y a ver si me sale Una de exploración Dos Mira Ahí está Tres Cuatro Y cinco Bueno Este en el centro de la tierra Que es la única que hay Si la reciclo Pues Son Luego que no voy a coger Quince puntos Pero Me hace falta Para tener esta hecha Y es que si no Si me la quedo Para luego producirla Espero que me salga Luego más De exploración Porque ahora no voy a producir Así que nada Reciclo esta Y así Con esta De exploración Hago el triángulo O descubro el triángulo De las bermudas Exploro el triángulo De las bermudas Es mi primera carta Construida Vale Así me da producción Y esta Pues lo mismo La reciclo Porque ya solo me queda esta carta Que es la megabomba Vale Voy a poner Pues el mismo Ya está Vale Pues final de la primera ronda Fase de producción Producimos primero Materiales Uno y dos Que van a ir aquí Al centro de investigación Con lo que Lo acabo Construyendo Así O sea Me da Más exploración Ah vale De esto no me he cogido el cristal Que si no Luego se me olvida Vale Pasamos a la fase De producción de energía Que produzco uno Lo voy a poner aquí Ahora la fase de producción De ciencia Uno Dos Tres Cuatro No llego a cinco Así que no me llevo el beneficio Uno Dos Tres Y cuatro Vale Esta al final No hace falta producirla Ya de ya Porque bueno Pues con esto Ya veis que son tres puntos de victoria Por cada carta de ciencia Entonces Hay que Es obligatorio Producirla Pero Si que es verdad Que Sería bueno ir a por cartas de ciencia Porque así me dan Más puntos Pero A ver lo que me interesa Vale La fase de producción de oro Que no produzco nada Y fase de producción De exploración Tampoco produzco nada Vale Pues vamos a La segunda ronda El primer turno Y Cogerme las cinco cartas Correspondientes Y a ver que nos ha tocado Vale Uno Dos Tres Cuatro He dicho que produzco de ciencia Uno Dos Tres Cuatro Me faltarían dos Para producir ese Pero Me interesa más Esto es exploración Exploración Dos puntos Por cada una de exploración Está bien El museo Pero Tengo que producir De estas de oro Y vale Ahora produzco dos de materiales Que irían para el laboratorio Estas son las cuatro cartas Que tengo que producir Si o si Así que Con la planta de reciclaje Produciría Ya dos Más Es que necesito de oro Otra planta de reciclaje Estas dos Y las que luego ya No me sirvían para nada Estas Que las tengo que hacer Con una de exploración Planta perfectora Así ya voy haciendo Una más de energía Y una de oro Que me hace falta Para estas Para producir estas Vale Esta me voy a quedar Para producir Esta pues sí que me hace falta Construirla ya Esta todavía No me hace falta Producirla Porque ya El laboratorio secreto Pues eso Entonces Como produzco dos Con una me valdría Reciclando una de estas Voy a reciclar Esta planta de reciclaje Para ponerla aquí Tengo que reciclar Esta por ejemplo Que me da Una de exploración Y así Ya está La hago ahora El primer turno Este me le quedo Que son 15 puntos de victoria El viaje en el tiempo Y yo creo que todo esto Pues si no es en este turno En el último lo voy a hacer Esta es para puntuar Al final Y además es una de ciencia Que me da más puntos también Con esta también me da puntos Y esta planta de reciclaje Por lo mismo Porque al final Por ahora Tanto material No necesito Entonces esta la reciclo Y lo pongo aquí ¿Ves? Vale Pues turno dos De esta segunda ronda Y vamos a ver Mira esta me produce Dos de oro Si no solo voy a producir Una de oro Y necesito muchas De centro financiero Le tengo que hacer O ir quemando cartas Para construir Estas dos Ahora voy a producir Una de oro solo Con esta Podría Terminar esta No va a ser una No porque necesito Todavía dos Dos de energía Produzco también Poca energía Pues Esto me daría Dos de energía Pero ya es que Ya lo he consumido Y voy a producir Dos de energía Ahora mismo Que son Me hay dos Que hago el escuadrón aéreo Y me va a producir Tres De exploración Que por ahora La exploración Pues No la voy a poder Utilizar en nada Y solo una de oro Pues por ahora Voy a hacer intercambios Estas dos No me van a hacer falta Espera Piensa bien Es que sí Es que muestras dos Así produzco La base lunar también Ya tengo lo que necesito Sí Por ahora Estas dos Las voy a intercambiar Por cinco cartas Dos Tres Cuatro Y cinco Fíjate Esta Me da más ciencia Pero ya un punto de vital Pero vamos Necesito Como has dicho Con esto Y esa Ya terminó La base lunar Voy a producir una Y las que voy a producir Entonces El centro financiero Me lo puedo Quedar No sabría Qué decirte Lo malo es que no me ha salido De exploración Y las voy a Echar a perder Las tres de exploración Bueno Por ahora Me quedo con esta Y a ver qué hago con ella Porque Claro Las Las tres de exploración Sería bueno Que las consumieran algo Pero claro También me viene bien esta Reciclar estas dos Es que esta me da Tres puntos de victoria Por cada Pero claro Es que para hacerlo Va a servir vivir Así que sí Si reciclo estas dos Ya lo tengo aquí Las dos de energía Que voy a producir Y Bueno La otra Va a ir aquí Y con el cristal Esta ya la hago Me da dos de estos Pero al final Son diez puntos Me interesa más Terminar antes esta Entonces sería dos Con otra tres Y Hay uno de materiales Y el otro de materiales Pues iría por aquí Pues iría por aquí Que he dicho Claro que van a ir aquí dos Entonces necesito Uno de materiales Para producir Estas dos Estas dos las voy a tener Que reciclar Sí Venga Por lo que he dicho Aquí Y necesitaría uno de materiales más Porque se lo produzco Así que estas dos Las voy a intercambiar Porque las dos energías Que las voy a producir Vale Voy a intercambiar por cinco Venga Una Dos Tres Menos mal Cuatro Y cinco Sí que salió Mira Estaba Ocho puntazos Pero bueno Lo que necesito es esto Reciclo el batallón de tanques Para que me dé el material Para terminar El laboratorio Y así Eso Si he usado aquí el cristal Me lo va a devolver Me lo va a devolver Aquí necesito cristal Ni cristal Tengo que producir Mucho cristal Este me devuelve el cristal Y así produzco otras dos De ciencia En vez de producir Solo cuatro Produciría seis Vale Pues sí Voy a usar el cristal Para terminar esta El laboratorio Que es uno de los objetivos Y Produzco el laboratorio secreto Que es Esa Y Me da de beneficio Otro cristal Vale Pues vamos a la fase de producción De esta segunda ronda Materiales Produzco dos Van aquí los dos Con lo que termino la plata De forma Petrolífera Y este me da Un financiero Que no deja ser Un punto de victoria Vale Y así Pues ahora Producción de energía Produco uno y dos Que van aquí En el escuadrón aéreo Para Terminar El escuadrón aéreo Que es otro de los objetivos Y así produzco Tres de exploración Que se van a ir aquí Vale Producción de ciencia Ahora Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Como produco seis Puedo elegir uno u otro Pues por ahora me voy a coger Pues otro financiero Por ejemplo Bueno Y he dicho Dos, cuatro, seis Y a ver Si les pongo aquí Ya puedo terminar esta Esto es que me hace falta Tres cristales Muy bien Bueno Esta es de los objetivos Así que vamos a terminarla La tecnología desconocida Con el cristal león este La termino Tres puntos de victoria Por cada una de ciencia Y ya solo me quedaría La base lunar Producción de oro Que ahora sí que produzco uno Como aquí Y producción de exploración Que son tres Estos tres Pues se van aquí a la base Con cinco ya sabéis Que se convierte en cristal Bueno Pasamos a la tercera ronda Turno uno Veamos Ya tengo que empezar A pensar En conseguir Puntos de victoria Pero Lo que produzco Es poquísimo Bueno Produzco seis de estas Una, dos, tres, cuatro, cinco Aquí podría ir seis Me da una de ciencia Por cada universidad Que sería Pues una y dos más Entonces produciría Ocho de ciencia Que al final Me iría A lo gasto ahí A producir Así que No Mira Necesito este cristal Luego produzco tres de oro Bueno Entonces necesito Reciclar una de oro Para terminar esta Con tres Que van aquí De ciencia Ya la terminaría Y me daría un cristal Que es que me hacen falta Uno, dos, tres Cuatro cristales Vale Con la exploración Por ahora Conseguiría otro Entonces tendría dos cristales Me faltarían conseguir dos Vale Y Esos materiales Se van a ir ahí Al garete Puedo hacer el generador Para que me dé más energía Directamente Y así hago tres de energía Y me sobraría Otra de energía Y un punto de victoria Por cada una militar Nada Me interesa gastar ahí Al generador O ir consumiendo Para construir cosas Estas dos Las puedo intercambiar Son dos puntas de victoria Y una de estas Pero Ya no necesito Tanta ciencia Porque la voy a acabar produciendo Los tres de exploración Así que me vendrían bien Esta ya está Las puedo intercambiar Voy a intercambiar Por cinco Tres Cuatro Y cinco Vale Cuatro puntazos Y serían cinco Esto me da tres puntos Y me produce Esto de oro Que ahora mismo Una, dos, tres Y así las tres de exploración Nos irían Pero me haría falta otra De exploración Una, dos, tres Y tendría que consumir Otra de exploración Para hacer esta Tres puntos Y produciría tres Pero ya en la última ronda Para que quiero ya producir En la última ronda Pues Para Lo que pasa es que serían Por los puntos Pero Tengo que intentar Hacer esas Porque el viaje del tiempo Son 15 puntazos Y la va a ser o nada Porque hay que hacerla Claro Así que Lo que hacer es reciclar Esta del dorado Que me va a dar Aquí Esa de oro Y ahora para Que la fase de producción De oro Me dé más oro Estaría bien que Que consiguiera otra Y así puedo coger Más cartas de oro Como Porque así Produzco más oro De estas Pues Estas dos Entonces voy a intercambiar También A ver si me sale Algo interesante Básicamente Una de oro Una Dos Tres Cuatro Y cinco Pues sí De esta es la que me interesa Es esto El centro de propaganda Que La voy a Reciclar Para Tener esa de oro Venga Turno dos De esta Tercera ronda La penúltima Ya Y Voy a saber La ciencia de antes Que es así Que la voy a terminar Hemos dicho Entonces voy a producir Cuatro de oro Ahí va Una Dos Tres Cuatro Esta me da un punto de victoria Por cada final de cero Puede ser interesante Esta la dejo ahí Esta la puedo terminar Para la última ronda Pero es Recibir una más de oro Y una más de energía Que no me interesa Así que Estas Las voy a ir Ciclando Así que es verdad Que produco dos de energía Que van a ir ahí O ahí Allí Se va a producir esto Necesito un cristalio Tengo que hacer primero Es para terminar esa Vale Una de oro Ahí Como has dicho Sí Porque esta la produco antes Uno Dos Tres Cuatro Me faltaría una Una Y Las tres de energía Para terminarla Que puedo Claro Esta la puedo poner Porque con las dos De materiales Y el aire generador Le voy a hacer Y así produco Tres de energía Que podrían ir aquí Tres de energía Que pueden ir ahí Me harían falta Otros dos de energía Que este sería Uno Reciclo esta La plataforma Para hacer este de aquí Y estas dos Pues las voy a Intercambiar Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Tres puntos Dos puntos Bueno En definitiva Pues la que me hace falta Era esta de energía De la ciudad subterránea Que la voy a reciclar Para ponerle aquí En la base lunar Y así está Es la última del objetivo Que tengo que hacer Y ya pues A centrarme En hacer puntos En la última ronda Vale Pues fase de producción De esta tercera ronda Producimos Materiales Que produzco dos Con lo que termino El aerogenerador Ahí va Producción de energía Una, dos, tres Que he dicho Que iban aquí Una, dos y tres Vale Ciencia Que es la que produzco seis Son Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Vale Por las Dos Cuatro Y dos, seis Vale Y eso Hace producir De producción financiera Porque están Para dar puntos Por los financieros Vale Porque puedo decidir Ahí lo veis Así que Era Las Tres aquí Para terminar esta La transmutación Y otras tres Pues con este El viaje En el tiempo Ahí está Acabo produciendo Así que Eso Más puntos de victoria Y aparte Me da el cristalión Que me hace falta Aquí Para terminar esta La base lunar Y ahora produzco Pues más Vale Y fase de producción De oro Una, dos, tres Cuatro De oro Otro financiero Bueno Esta La base lunar Que la termino Y uno, dos Uno, dos Y tres Me falta una Para terminar esta Claro Es que Me interesa más terminar esta Para la siguiente ronda Y ya está Así Voy a acabar esta Mejor Acabo esta Mejor La ciudad casino La base lunar Ya la dejo para el final Y así para la siguiente Ya tengo una producción Y este me da Otro financiero De Beneficio Vale Pues está Vamos a por la Cuarta ronda La última Turno uno De este escenario Y veamos Estos dos puntos Y esos financieros Son cuatro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Estas Hacerlas son seis puntos Así que Si o si Esta me la quedo Esta me la quedo Para producirla Y las demás No me dan puntos Así que no me interesa Ninguna Vamos a ir reciclando Y demás O intercambiando Mejor Vale Bueno Veamos Esta La otra ronda Vale Otro turno Pues Producción De oro He dicho Dos Y tres Cinco Y una seis Vale Aquí se van cinco Y una seis Justo El oro ya lo tendría Justo Vale Para hacer esta y esa Necesito el cristal Antes he olvidado Y he producido No he producido Perdón Los tres De De exploración Tres Con dos de aquí Cinco Muy importante Porque esos cristal Me hacen falta Vale Ahora sí Entonces Tengo que llegar A construir Dos cristal Porque si no No hago esa De viaje del tiempo Que son quince puntazos Más tres Que me da Dieciocho Así que Importantísimo Si me sobra producción Pues perfecto Porque no veo Cartas de estas Vale Hemos dicho Cinco Seis Aquí van cinco Y seis El oro está Las dos de materiales Por ahora No me sirve para nada Porque si hago esto Lo único que Produciría Uno más de energía Que uno Dos Tres Y haría cuatro Entonces no me llevaría Beneficio Aunque me da igual Y además me da un militar Así que No me interesa Red Hacer esa Serían dos de materiales Que se me irían aquí Luego Una Dos Tres de energía Que también se me irían aquí Que ya haría otro cristalión Vale Y me faltaría Producir cuatro más La ciencia Produzco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Entonces van aquí Con cuatro Justo ya tendría Para hacer esta Vale Y ya está Lo demás Pues es que Sirviendo cartas Porque ya Oro No me va a sobrar La exploración Me sobran tres Es lo único Que podría Intentar Ver si lo puedo producir Si me sale alguna De exploración Así que Voy a intercambiar Estas dos Por ejemplo Sí Por cinco Vale De primeras Ninguna me da Ninguna me da Un cristalión Así que Estas no me interesan Y tampoco Es de exploración Así que Pues nada No me interesa Ninguna Para construir Porque al final Lo que necesito Es el cristal Porque si no No hago eso Vale Pues Me quedo con una De ellas Para Con Dos Vale Pues cojo Otras cinco Dos Tres Cuatro Y cinco Bien Esto me ha salido Pero Pero Una Dos Tres Necesitaría Otras tres Me da Un punto De victoria Por cada Financiero Pero Necesitaría Otras tres De exploración Que por ahora Pues no hay ninguna Que me produzca Más exploración Y a no ser que me salgan ahí Muchas de exploración No la acabo haciendo No la acabo haciendo Yo creo Eso ahí está Y esto al final sería Un punto de victoria Y financiero Eso voy a tener Dos generales Que serían Dos Tres Esta me daría Tres puntos de victoria Voy a Con una de estas cinco Y esta Pues voy a hacer Otro intercambio A ver que sale Una Dos Tres Cuatro Y cinco Pues no me interesa Ninguna La verdad Esta me da un punto Esta me da un punto Pues es que no me sabrá Nada De material Porque la necesito Para que estén Para terminar El viaje en el tiempo Así que nada Simplemente Pues voy a reciclar Una de ellas Esta por ejemplo De exploración Y ahí Necesito material menos Venga Turno dos Ronda final Pues mira Fijaros Ahora sí que viene No me podía salir Antes esta Vale Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Lo mismo de antes Necesitaría Reciclar una Y otras dos Pero esta sí Una, dos, tres Y reciclando Una Que me salga Podría construir esta Pero necesito Un cristal Para que me dé Un punto de victoria Esta me da Dos puntos de victoria Pues lo único Que puedo hacer Es intentar Hacer eso Tengo un material Que al final Que al final Voy a producir De más Intentar hacer Esa Si yo Lo veo un poco Difícil Porque esta Sí que va a ser Difícil Porque no tengo Un cristal Vale Vamos a ver Dos de materiales Que van aquí Porque no tengo Nada La energía Produco Una, dos, tres Que van aquí Como que me da Uno de los cristal Voy a ponerle aquí Para que no se me vaya La pinza Vale Haría uno de los cristal Estos dos Todavía los tendría De más La ciencia 4 y 2, 6 Que van dos aquí Y cuatro Con uno de aquí Me daría El otro cristal Ya lo tendría Vale Y aquí Me sobraría Un Uno El oro Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Hemos dicho Y producía cinco Seis Justo Vale Con esos seis Lo produciría Así que no me sobra nada Y la exploración Que son los tres Que esos tres Son los que mirían Aquí Y consumiendo esta Lo tendría aquí Y me faltaría Que me salieran dos Lo podemos intentar Y luego me daría Dos cristal Y honesta La verdad Pero bueno Pues los dos cristal Los podría usar Para esto Por ejemplo Ya si tengo dos cristal Y una mayores Bueno Vamos a intentarla A ver si la hacemos Esta El continente perdido Pero si no Pues nada Lo que sí que hago Es esta El reino de Agata La reciclo Para uno aquí De exploración Estas dos Intercambio por cinco Claro Estoy pensando yo ahora Que si ya reciclo esta Solo me quedaría esta Entonces No lo voy a poder hacer Y el reino de Agata Si que lo podría hacer No Tampoco El tema es que me sobra Uno Entonces Haciendo a lo mejor Algunas de estas La ciencia que va aquí Pero claro Las tres también Eso Los cristal Si el tema es que Si produzco los dos cristal Sí que hago esa No me hace falta Tanto material Claro Son tres puntos Y dos cristal También Pero todas no las voy a poder hacer Claro El rompehielo Si que lo podría hacer Aquí tengo el cristal Pero haciendo esa Tengo los dos cristal Que me hace falta Pues me quedaría con esa Así Con las dos de exploración Que me falta Una Dos Tres Cuatro Y cinco El rompehielos la hago antes Y esta Lo único que puedo hacer Con ella Es Pues reciclarla Para que me dé Uno de energía Bueno Vamos a ver Si hemos hecho bien Las cuentas Que si no Pues ha sido La gran trama Mínimo tengo que hacer esta Pero claro Las demás Pues oye Son puntas Venga Fase de producción Dos de energía O sea Dos de materiales Que van aquí Pasamos a la producción De energía Que son Uno Dos Y tres Que pongo aquí Uno Dos Y la tercera Se va aquí Vale Y así Esta la termino Esto Se convierte En un cristal Y Este cristal Es el que me va a hacer falta Lo podría poner ahí Pero Pues lo voy a poner aquí Ya directamente Y Me hace falta Solo otro cristal Que me lo va a dar esta carta Si lo he hecho bien Porque produco Tres Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Si Vale Fase de producción De ciencia Que produco Dos Cuatro Y dos Seis Voy a coger Otro financiero Que es otro punto Y seis Y seis Estas Cuatro Cinco Y seis Vale Dos van aquí Si o si Una va aquí Y las otras tres Al bote Con lo que termino El Rompehielos Ese Ese me lo he cogido El financiero Antes Sí Vale Y así Pues produzco Las De exploración Que me hace falta Estábamos Producción De ciencia Fase de producción De oro Que estas Produzco Las otras Que me hacía falta Que eran Cinco Y una seis Con eso Como he producido Cinco más Pues un financiero De primeras Y cogemos Una Y dos Tres Cuatro Cinco Y seis Con lo que produzco La importante Va a ser un Que era Uno de los objetivos El último Que me quedaba Esto me da Otros dos Generales O los primeros Dos generales Que cojo La base lunar Y diez puntazos Y esta La zona portuaria Que esta Es por toda La puntada Que me da Porque me da Dos puntos Que parecen Son pocos Pero estos son Otros dos puntos Dos financieros Y otros dos Cuatro Vale Y ya Vamos a por Lo último Que es la Producción De exploración Que produco Una, dos Tres, cuatro Y cinco Como producto Cinco Me da Otro general Y Las cinco Que me hacen falta Para descubrir O explorar El continente Perdido Cuatro Y cinco Así que Exploro el continente Perdido Que me da Dos De cristal Que uno Lo uso Para terminar Ese Y Esta El viaje En el tiempo También le produco Que son Quince puntazos O dieciocho Y Sería Final De Partida Pues vamos A contar Los puntos Que Que hemos Conseguido Vamos a pasar Aquí Disculpar Cojo la Calculadora Ponemos a cero Ahí está la Calculadora Y voy a sumar Los puntos Como suelo hacer Bueno El objetivo Se ha conseguido Porque he Construido Las cuatro Cartas Que eran Necesarias La primera Partida Y voy Primero Puntos directos Que van a ser Quince Más Dos Más Diez Más Uno Y Más Cuatro Vale Por puntos Directos Treinta y dos Puntos Las cartas Ahora Por lo que me da Por las cartas Pues las multiplicadores Dos puntos Por cada Carta de exploración Que tenga Dos Y dos Cuatro Vale Más Más Cuatro Ya estábamos bajando Esto me da un punto Por cada financiero Así que tengo Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Más ocho Vale Por los financieros Este me da Tres puntos de victoria Por cada carta de ciencia Que tenga Que son Tres Seis Nueve Más nueve ¿Vale? Este me da uno Por cada carta de exploración Que son Una Dos Y tres Más tres Y Ya por último Son Los puntos que me dan Los financieros Y estos Que son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y nueve Diez Y once Más Once Sesenta y siete puntos Creo que me ha quedado Bastante corto Así que Ahí está Sesenta y siete Me ha faltado tres Para llegar al mínimo Así que Este La conquista del espacio No se ha conseguido Este escenario Bueno He visto que A lo mejor Al principio Estaba viendo Que estaba haciendo Muy pocos puntos Creo que Conta todo bien Así que He visto que estaba Haciendo muy pocos puntos Pero claro Tenía que producir Esas cartas El cristal Aunque es bastante Complicado de sacarlo Este era Un poco ya Más complicado Evidentemente Según vamos subiendo El escenario Son más complicados Pero bueno No se ha conseguido Así que Este Ha sido misión fallida La conquista del espacio No repetiré La partida en directo Ya jugaré yo partidas Pues A ver si me lo consigo pasar Pero Para seguir con la serie Esta Pues Pasaré al siguiente escenario A ver si le conseguimos Y luego Pues al final de todos Pues diré Los resultados de todos A ver lo que hemos conseguido En cada escenario Vale Lo pondré aquí En la pantalla Y demás Pero bueno En este escenario Pues no No se ha conseguido La conquista del espacio Y nada Pues Espero que os haya gustado Este Esta partida De It's a wonderful world A este modo de solitario Los escenarios La conquista del escenario Si os ha gustado Si os ha gustado el vídeo Darme un like Ya sabéis En nuestras redes sociales Nos podéis escribir Tanto Facebook Como Instagram Eléctrico Jugar a Sauron Twitter Jugar a Sauron Y nuestros canales De Youtube y Twitch En los que vamos haciendo Pues partidas en directo Subimos vídeos De insertos y demás Nuestro vídeo podcast En directo Y toda Todo lo que vamos haciendo En el canal Que Está Últimamente muy activo Así que no os perdáis nada Suscribíos a nuestros canales Y ahora Pues ha terminado De jugar a Sauron Y Nos vemos en los siguientes turnos Dele toca jugar a Sauron Ahora os toca jugar A vosotros Adiós ¡Suscríbete!